Hola mi querido estudiante, le habla la profe Sobeida encargada de la educación artística. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes todo relacionado al arte. Formalmente le doy la bienvenida a mi curso, a mi área. Compartiremos muchas experiencias maravillosas. Vamos a bailar, a cantar, a dibujar. Vamos a aprender muchas cosas que les serán de mucha utilidad en su vida diaria. Feliz regreso a clases, niñas y niños. Vamos a descubrir el maravilloso mundo de las artes. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a la escuela, buenos días, buenos días. Bienvenidas, bienvenidas.